... Amigos, comenzamos un domingo más, testigos hoy, dándole como siempre la bienvenida... ...invitándoles a que se queden con nosotros y disfruten de los temas... ...que como cada semana preparamos para ustedes... ...los adelantamos en el siguiente sumario. Repasamos la figura de Santa Teresa de Jesús con Carlos Ross... ...autor de numerosas biografías del ámbito teresiano. Las monjas Jerónimas de Constantina... ...nos invitan a conocer aspectos menos conocidos de su vida conventual. Como saben, este año celebramos el año jubilar teresiano... ...al cumplirse el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Para hablarnos de la vida y obras de la Santa de Ávila... ...y de aquellos personajes con los que se relacionó... ...contamos con Carlos Ross, que además de sacerdote y periodista... ...es escritor y autor de numerosos libros... ...algunos de los cuales dedicados a la temática carmelitana. Celebramos el año jubilar teresiano... ...y hablamos y hacemos repaso de una santa, Santa Teresa... ...esta mujer que ha suscitado gran interés entre muchos escritores... ...y concretamente con un andaluz, don Carlos Ross... ...como siempre le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Pues gracias, aquí estamos. Recordamos hoy la biografía que usted escribió hace unos años... ...Teresa de Jesús, esa mujer... ...¿con qué santa se encontró, con qué mujer? Pues mira, el título tiene su intención y me costó un tiempo... ...porque fui entrando en la figura de la Santa, la Santa de Ávila... ...y había tantos epítetos para poder poner un título... ...claro, era una mujer santa, por supuesto... ...era mística, era escritora... ...era montones de cosas, era la primera mujer... ...la mujer además que había fundado primero mujeres y después hombres... ...y en el siglo XVI, un siglo más tan misógeno... ...entonces si hubiera puesto un título larguísimo... ...santa Teresa de Jesús, que eran todas estas cosas, todos estos epítetos... ...pues no hubiera habido editorial que me lo hubiera publicado, ¿no? Y entonces se me ocurrió de pronto, dice... ...esa mujer por no decir, ¿qué mujer? Y en la palabra mujer, que lo analizo en el capítulo primero... ...en el prólogo del libro... ...quiero sintetizar la realidad de una mujer extraordinaria... ...que no solamente es para el siglo XVI, un siglo tremendamente misógeno... ...como era el siglo XVI, sino que traspasa las fronteras de los siglos... ...y es una mujer actualísima, ahora que estamos celebrando el quinto centenario... ...de su nacimiento. ¿Por qué resulta tan atractiva aún hoy la figura de esta mística bulense? Pues porque es muy actual, es decir, todas las personas en la historia... ...todos los personajes que son realmente auténticos... ...traspasan las fronteras de los tiempos y siempre son actuales... ...y el mensaje siendo siempre actual. Y esta fue una mujer de un pensamiento extraordinario, lo dejó escrito... ...y ella no es que fuera una escritora que escribiera con mucha perfección y nada... ...sino cómo pensaba o cómo sentía, lo expresaba sencillamente. Emma era una mujer que llegaba al momento, como además la estaban vigilando muchas veces... ...los calzados, ella le llamaba los del paño, que eran los carmelitas calzados y demás... ...y le intervenía muchas veces su correspondencia... ...pues usaba a veces para comunicarse con Gracián, que era entonces el provincial de los carmelitas... ...el padre Gracián, pues hablaban de, ponían anónimo, o sea, por ir a la forma, ¿no? ...le llamaban, yo qué sé, pues, nombres extraños, ¿no? A lo mejor el nuncio que era, en vez de llamarle el nuncio fulano de tal, le llamaban Matusalén... ...porque era muy viejo, y entonces pues decían los gatos, los estos, los otros, ponía motes... ...ella ponía motes, o sea, era una mujer además de una gracia impresionante. Se ha llegado usted a imaginar, Carlos, ¿qué supondría una santa como Santa Teresa... ...en la sociedad y la Iglesia de hoy? Pues ya te lo digo, con este Papa caería estupendamente, sí, sí, sí... ...una mujer además con un sentido común, extraordinario, era un sentido común... ...aparte de eso, pues, una mujer muy fiel, una fidelidad de la Iglesia... ...y más, ella dijo, ya incluso al momento de morir, que quiero morir hija de la Iglesia, ¿no? En su bibliografía hemos encontrado hasta siete libros dedicados a personas cercanas... ...a Santa Teresa, parece que la lleva usted en el corazón. Yo entré en el mundo teresiano, que tengo siete bibliografías de personajes teresianos... ...no fue ya la primera, sino que fue la cuarta. El primero fue Jerónimo Gracia, que era un fraile jovencito, vino por aquí... ...se conoció precisamente en Bea de Segura, en Jaén. Él había entrado ya en los Carmelitas, vino para Sevilla y lo mandaron para... ...en fin, un poco de revisor de los Carmelitas de aquí, porque era un desastre... ...los Carmelitas descalzados de aquí de Sevilla. Y él fue el fundador del convento de los Remedios de Sevilla. Luego, después de la fundación de ese convento, de los Remedios, él fue a Madrid a hablar con el nuncio... ...para ver toda la situación que había aquí en Andalucía, de los Carmelitas descalzados y demás... ...y pasó por Bea de Segura, donde había venido Santa Teresa a fundar. Y ahí se conocen los dos. Y ahí como una especie de... de una síntesis entre los dos, ¿no? Claro, él tenía 30 años y ella tenía 60 años, ¿no? Pero hubo tal, tal, tal encuentro entre los dos que ella promete serle fiel a él en todo, ¿no? Hasta tal punto de que ella traía una patrulla de 10 o 12 monjas... ...la mitad la dejaba en vez de Segura y la otra mitad la iba a llevar a Caravaca, a la parte de Murcia, para fundar. Pero como ese territorio de Caravaca pertenecía a las órdenes militares... ...pues hacía falta un permiso del rey, no llegaba y estas cosas. Entonces Gracián le dijo, le dijo, no, márchese a Sevilla. Y ella obedece y viene a Sevilla. Y por eso en Sevilla estuvo, y estuvo un año además, que yo no esperaba estar tanto tiempo. Estuvo un año en Sevilla y parte de la patrulla de monjas que traía... ...trajo precisamente esta María de San José, que la dejó aquí de priora de este convento. Hablemos de otra faceta, la literaria en Santa Teresa. ¿Qué lugar ocupa en las letras hispanas? Bueno, un lugar principalísimo, principalísimo. Y además con una influencia tremenda. Las obras de Santa Teresa, después de su muerte, fueron traducidas al francés... ...y tuvo una influencia tremenda en la espiritualidad francesa del siglo XVII. Incluso en el XX, que es lo que habéis visto también. En Einstein, que era una judía, filósofa, que luego va al ateísmo y del ateísmo se convierte. Bueno, la conversión fue un poco lenta, yo lo escribo en uno de mis libros. Y ella, la guinda de su conversión es que una noche, en una casa amiga, se pone, vio en la biblioteca el libro de la vida de Santa Teresa... ...se pone a leerlo toda la noche y dice, aquí está la verdad. Entonces, lo que le impulsa, y esa misma mañana se va al párroco de aquel pueblo y le dice, quiero bautizarme. Y el párroco le dijo, veo, un momento, esto hay que prepararse, ¿no? Y compró un catecismo y todo, y se puso a preparar. Y cinco o seis meses después, pues ella se convirtió. Y no solamente eso, sino cuando, claro, como ella era una profesora, era discípula de Husserl... ...y era una profesora impresionante, como no podía dar clases en la universidad... ...porque era una, la tesis de doctora suya fue extraordinaria, porque era por ser mujer y por ser judía. Daba clases en un instituto religioso de monjas. Cuando en el año 33 entró Hitler, pues resulta que a esta mujer la quitaron de dar clases... ...porque una judía no podía dar clases. Y entonces, bueno, pues ya que no puedo dar clases en ninguna parte y tal, me meto a monja, que era mi vocación. Y se mete a Carmelita. Y luego más tarde terminará, en el año 42, en Auschwitz, gaseada con su hermana también, entre otros tantos judíos. Hoy es santa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pero es Edinstein. Y eso se convierte por el libro de Santa Teresa de Jesús, el libro de la vida. ¿Y los jóvenes de hoy, Carlos, conocen a esta santa escritora? Mira, yo ya estoy, yo ya hace ya más de 10 años que no soy profesor, y estoy muy lejos de los jóvenes. Pero en mi tiempo ya eran medio analfabetos los jóvenes, ¿sabes? Cometían tanta falta de autografía y no leían. Yo imagino que eso no ha mejorado. Entonces, preguntarme que no conocen a Santa Teresa, yo creo que no conocen a nada, sencillamente. No es que no hayan leído nada. No creo que ninguna biblioteca esté, ni Santa Teresa, ni ningún clásico de la literatura castellana. No estará, supongo. Se habla de su fuerte personalidad, de su iniciativa, de los riesgos que ha incluso llegado a correr. Pero, ¿cree que se habla tanto de su faceta espiritual o mística? ¿Ha sido realmente entendida esta faceta? Bueno, sí, la mística. Hay muchos estudios hechos de Santa Teresa sobre su mística, claro. Pero fíjate tú que una mujer, que siento una mística, era una mística andariega. Es decir, no estaba encerrada en una habitación. Ella estuvo pateando Castilla, estuvo pateando Andalucía. Y, al mismo tiempo, conservaba, además, su interioridad, que lo manifiesta, además, en sus libros. En todos sus libros. No solamente en el libro de la vida, sino en el libro de las moradas, por ejemplo. El libro de las moradas es un libro maravilloso. Y ahí está todo eso. Y en sus poesías está. Y, sobre todo, sus cartas. Claro, ella tiene una cantidad de cartas. Que, desgraciadamente, las cartas, casi el 90% se han perdido, pero se han conservado mil y pico de cartas. La mayoría de ellas, con Jerónimo Graciano. Y en las cartas, donde se ve la espontaneidad de una persona, porque está hablando íntimamente con otra, sin esperar que nadie más lo vaya a saber, esas cosas. O sea, las cartas de Santa Teresa son de una lindura impresionante. Aparte de ser, literariamente, unos escritos estupendos. Volvamos al año jubilar teresiano. ¿Cree usted que esta celebración puede devolver la importancia que tiene Santa Teresa, tanto en la iglesia como en la literatura? Bien, yo creo que sí. La primera, doctora de la iglesia. Ya hay tres doctoras de la iglesia. Cuando hicieron doctor de la iglesia, porque antes eran los antiguos, los padres de la iglesia, eran los doctores de la iglesia. Cuando ya hicieron a Juan de la Cruz, lo hicieron doctor de la iglesia, en tiempos de Pío XI, pues dijeron, los carmenistas dijeron a mí, si es a Juan de la Cruz, con el mismo derecho o más, es Santa Teresa. Y dice, dijo en latín, dice, obstat sexus. Es decir, el obstáculo es el sexo, es decir, es una mujer. Total, cada tiempo de Pablo VI no se pudo... Pero fue la primera mujer doctora de la iglesia. Cuando ya, por ejemplo, después del Concilio Vaticano II, ya en la iglesia, obstat sexu, ya no valía. Ya era mucho más abierto a eso, ¿sabes? Seguramente haya gente que se desplace este año hasta Ávila siguiendo las huellas de la Santa. ¿Qué les aconsejaría? Hombre, ir a los orígenes de ella, donde vivió, ¿no? Y la casa suya y la fundación, donde vivió primero tantísimos años en el convento de la Encarnación, ¿no? Y luego también el convento de San José, que ella fundó. Ir a los orígenes mismos de Santa Teresa. Y, naturalmente, a revivir. Es como cuando vamos a Jerusalén o vamos a la Tierra Santa, pues uno revive con las piedras y los lugares, y está reviviendo uno aquellos momentos. Pues Santa Teresa también ve sus orígenes, ¿no? Si ella murió en Alba de Torme fue una cosa circunstancial, porque ella venía directo ya casi para morirse a Ávila, venía a Urgo ya para morirse, pero la desviaron porque allí estaba una... la nuera de la duquesa de Alba, o del duque de Alba, pues estaba preñada, iba a la luz y quería que estuviera allí, total, que llegó ya para morirse allí, en Alba de Torme. Y por eso está ella en Alba de Torme, murió en Alba de Torme, que es otro lugar también de peregrinación, ¿no? Lo mismo que Ávila, pero aún fundamentalmente, la respiración de Santa Teresa, donde nos hicimos años, es Ávila. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y acercarnos a esta santa, Santa Teresa de Jesús. De nada. En el capítulo 25 de Mateo, Jesús se identifica con el que sufre, con el hambriento, con el que está enfermo, con el inmigrante. Jesús nos sale al paso en el camino a través de los hermanos. No podemos decir que nos reconocemos a Jesús en nuestra vida, lo tenemos en la Eucaristía, lo tenemos en los sacramentos y lo tenemos en los hermanos. Lo tenemos también en la Iglesia. Para nosotros supone un reto sentirnos acompañados por Jesús y salirle al paso en nuestra vida, pero necesitamos una mirada de fe. Con el don de la fe, nosotros descubrimos algo más de lo que se nos ofrece en las especies del pan y del vino o reconocemos en la Iglesia no solamente una institución meramente humana, sino un don y un misterio que Dios nos concede para acompañarnos y para continuar la misión de su Hijo. Reconociendo a Jesús en los hermanos que sufren, poniéndonos a su lado, consolándolo y ofreciéndole sentido a su vida, nosotros experimentamos aquí en la Tierra que hay más alegría en dar que en recibir. Es cierto que tenemos nosotros nuestro premio en el cielo, pero ya en la Tierra el Señor nos concede un poco de esa felicidad que nos espera, devolviéndonos un amor mucho más inmenso que el que nosotros le hemos dado a nuestros hermanos que sufren. Amigos, la Iglesia dedica este año a la vida consagrada como hemos tenido la ocasión de comentarles en otros programas. El equipo de testigos hoy se ha adentrado por este motivo en la vida de un monasterio de contemplativas, las monjas Jerónimas de Constantina en plena Sierra Norte de Sevilla. La vida contemplativa es un pulmón que da vida a la misión pastoral de la Iglesia. Desde los primeros siglos ha habido hombres y mujeres auténticamente espirituales, capaces de fecundar secretamente la historia con la alabanza y la intercesión continua. Para la vida Jerónima la palabra tiene una fuerza especial porque digamos que vertebra toda nuestra vida junto con la vida litúrgica. Es la fuente de donde una monja Jerónima se alimenta. Decía San Jerónimo que desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Nosotras intentamos conocer, amar y seguir a Cristo. Por lo tanto, tenemos que encontrarlo en la palabra. El coro es para nosotras el lugar más importante del monasterio porque en él se realiza la continuación de la oración de Jesús. Y a través de nuestras voces de nosotras mismas, de nuestra vida a través de nuestros labios la vida de Jesús, su mensaje pasa a todos los hermanos del mundo. Comenzamos la mañana con la oración de laudes el canto de laudes con el invitatorio nos abre a la celebración y en la que ponemos toda nuestra vida toda nuestra sensibilidad y la belleza también de nuestras voces. La palabra, como hemos dicho alimento de la monja no solamente la cantamos no solamente con ella alabamos al Señor en la liturgia sino que también es la fuente de nuestra oración a lo largo de toda la historia sobre todo la vida monástica la lesión divina es la forma de orar en la vida monástica es oración decía San Jerónimo que a la lesión siga la oración y a la oración siga la lesión y además también es donde se entabla este diálogo amoroso de Dios con el hombre porque también sigue diciendo San Jerónimo oras hablas con Dios lees Dios te habla entonces esta es la importancia Bajo la máxima benedictina ora et labora las monjas de hoy se esfuerzan en conciliar armónicamente la vida interior y el trabajo en el compromiso evangélico esto lo consiguen a través de la conversión de las costumbres la obediencia la estabilidad y la asidua dedicación a la meditación de la palabra la celebración de la liturgia y la oración el trabajo nosotros lo hacemos formando parte de nuestra oración y también el trabajo lo llevamos a la oración con el trabajo nos ganamos el pan de cada día vivimos del trabajo de nuestras manos y al mismo tiempo también intentamos ayudar a personas necesitadas de nuestro entorno también participar en campañas de caritas y de otras ONG con el fruto también de nuestro trabajo el trabajo del obrador es el que se lleva la mayor parte de la dedicación del trabajo comunitario hoy día hay momentos del año más fuertes como es sobre todo el de la campaña de Navidad en el que elaboramos mantecados turrones y distintas elaboraciones que tienen de base el mazapán y son muy demandados vendemos fundamentalmente fuera y sobre todo en la exposición de dulces que realiza el Arzo de Estado el obrador funciona todo el año en Semana Santa con los dulces típicos de Semana Santa semanalmente con la pastelería fresca ya sea por encargo de tartas y pasteles este año hemos abierto la tienda online y se puede comprar por la web también durante todo el año otra faceta importante nueva de la comunidad es que hace seis años que nos trasladamos al monasterio nuevo y como estamos en un entorno natural del parque natural de la Sierra Norte nuestra finca tiene mucha extensión de campo y tenemos mucho cultivo de aromáticas y de otras plantas entonces hemos ampliado nuestro trabajo en el sector de la cosmética natural elaboramos jabones naturales de aceite de oliva para lo cual utilizamos plantas que nosotras mismas recolectamos y también hacemos cremas naturales todos los ingredientes son de origen orgánico y también nosotras mismas recolectamos las plantas para hacer infusiones y condimentar comida aromatizamos aceite y vinagre para la cocina y bueno era algo que nos entusiasmaba mucho a nosotras mismas porque lo hacíamos en comunidad y vimos que también era algo que interesaba muchísimo y que la sensibilidad hoy día ecológica y natural por eso más demandada para las contemplativas que se han hecho un corazón solo y una sola alma por el don del Espíritu Santo derramado en los corazones resulta una exigencia interior el poner todo en común bienes materiales y experiencias espirituales talentos e inspiraciones ideales apostólicos y servicios de caridad en el monasterio no solamente se disfruta del propio don sino que se multiplica al hacer a los demás partícipes de él y se goza del fruto de los dones de la hermana como si fuera del propio por eso no solo se reza y se vive en comunidad sino que también el trabajo en común resalta una pieza imprescindible en la vida monástica nosotros hemos llegado a la vida comunitaria por una llamada por un amor más grande que nos ha encontrado y nos ha podido entonces esto mismo las que las que nos encontramos aquí también le ha ocurrido lo mismo es en otra dimensión o sea es un amor mayor y quiere decir es de la fe entonces en la medida en que nos abrimos a la acción del espíritu que esto lo posibilita es cuando se realiza la comunión entre personas tan diferentes o sea nosotros no elegimos de antemano las personas que nos encontramos y podemos llegar a vivir una vida fraterna en medio de la diversidad tan diferentes en formación en edad en sensibilidad hasta en culturas así que a través de las palabras como el señor me ha como el señor me ha llamado como el señor me ha ido mostrando su amor su misericordia me ha ido mostrando su conocimiento y por eso además el señor me trajo a la vida jerónima me trajo a una casa donde yo pudiera vivir de la palabra para la palabra y con la palabra toda la ilusión desde que tengo uso de razón era ser militar entonces mi novio era militar y bueno pues yo ya tenía mi plan de vida solucionado pero me pasaba que a veces al llegar a mi casa era como si todas las luces de un teatro se apagaran y no quedaba nada yo decía bueno y ya está y así empecé un poquito a buscar pero sin decir nada a nadie y llegó el momento ya esto empezó con 16 años pero como yo no quería ser monja y estaba segura que era imposible que yo pudiera ser monja pues lo que hacía era salir más complicarme la vida más ir a más fiestas porque así bueno pues yo estaba segura que yo no era monja pero como llegó un momento que tenía que elegir entre ingresar en la academia militar o o ver qué pasaba con esa inquietud pues aproveché unas maniobras del chico que salía conmigo que era militar también e hice una experiencia en un monasterio y para mi horror pues vi que era mi sitio claro porque entonces yo acabo de aprobar las pruebas de acceso a la academia militar que en ese año éramos cuatro mujeres nada más porque en aquel año todavía no era como ahora yo llevo 29 años de monja y bueno hice la experiencia vi que era mi lugar y había que decidir y decidí la vida monástica también ofrece a los cristianos aunque no solo a ellos espacios de inquietud encuentro y silencio el monasterio es un lugar de comunión espiritual con dios y con los hermanos y hermanas donde la limitación del espacio y de las relaciones con el mundo exterior favorecen la interiorización de los valores evangélicos las hospederías han sido una base muy importante en la espiritualidad de la vida monástica unido a la oración y a la alabanza está la acogida y desde las primeras órdenes siempre ha habido una hospedería porque vemos en el huésped al mismo Jesucristo que se aloja en nuestra casa la verdad que he tenido la suerte de conocer varios monasterios varios sitios de oración y de silencio pero no he conocido ninguno como en el monasterio de la Jerónima es para mí cada vez que voy allí es para mí como volver al hogar volver a casa volver al hondón del alma como diría Santa Teresa creo que hay en la tierra lugares especiales con una vibración especial y aquel es un lugar especial a nivel de personal y de comunidad la experiencia de la hospedería es única porque cada persona es única y cada grupo es único y por una parte permite a la comunidad tomar el pulso a la realidad que se vive fuera con sus problemas con sus alegrías con su ritmo de vida y por otra parte permite al huésped conocer un tipo de vida que no conoce y si lo conoce a veces es peor porque lo conoce por estereotipos que no responden a la realidad entonces ven es una experiencia de intercomunicación creo que muy antiquisadora para las dos partes yo cuando he ido con la escuela del silencio a hacer retiros de silencio ha sido un lugar que a mí me ha facilitado mucho poder parar parar motores y encontrarme ¿no? encontrarme con lo profundo con lo profundo que está en mí el encuentro con el silencio ya no solamente a nivel espiritual sino a nivel humano a nivel psicológico a nivel mental es el volver a casa el volver al hogar y el sitio ese el sitio de la Jerónima lo facilita es una maravilla me parece un lugar de inspiración bueno sabéis que me dedico a la música y ahí algunas veces me ha inspirado me he sentido como llamada a componer algo y bueno os puedo decir que llegas allí y ya algo cambia y solamente con mediodía o con un día uno sale totalmente renovado los monasterios han sido y siguen siendo en el corazón de la iglesia y del mundo un signo de comunión un lugar acogedor para quienes buscan a Dios y las cosas del espíritu una escuela de fe y un verdadero laboratorio de estudio de diálogo y de cultura para la edificación de la iglesia y de la misma ciudad terrena en espera permanente del cielo Amigos en nuestro próximo programa les mostraremos una de las acciones de la iglesia que más revitalizan y animan a las comunidades parroquiales a vivir su fe en profundidad y con alegría nos referimos a las misiones populares y en concreto a la que se vivió en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Bormujos en el Aljarafe Sevillano con ello le dejamos no sin antes recordarles que tienen una cita con nosotros el próximo domingo en Testigos Hoy sean felices en el Aljarafe Sevillano y en el Aljarafe Sevillano y en el Aljarafe Sevillano